Hoy ha comenzado el cuarto turno de los campus científicos de verano de la Universidad Regional que han traído a Ciudad Real a lo largo de todo el mes a 120 alumnos. Un campus que concita el interés de algunos de los mejores expedientes académicos de los que serán futuros universitarios. El objetivo de esta iniciativa es atraerlos al ámbito de la ciencia. No nos podemos olvidar que aquí han venido personas, chavales, que tienen expedientes de 9,4, que lo han hecho mediante un concurso de tipo nacional para explorar su vocación científica. La vocación científica, como decía la alcaldesa, es una vocación que al final va a estar a favor siempre de la sociedad, de la sociedad que nosotros desarrollamos. La alcaldesa de Ciudad Real ha sido la encargada de inaugurar este cuarto turno de los campus científicos de verano. Rosa Romero le ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado la importancia de la cita y el valor de la estrecha colaboración que mantienen Ayuntamiento y Universidad. Además de darle la bienvenida a los alumnos que están participando en este campus, que son alumnos con brillantes expedientes y que significa acercarlos a la ciencia, pues desde luego también quiero mostrar públicamente mi agradecimiento por esa colaboración de la universidad en diferentes convenios de estudios, de investigación que desde diferentes facultades se están haciendo en favor de mejorar la gestión también en la ciudad y que eso también es muy importante. A lo largo de una semana los participantes en el campus recibirán información sobre el ámbito de la ciencia con el propósito de despertar su interés. La importancia que tenemos de captar estudiantes preocupados por la ciencia, que es un problema en España y otros países occidentales, captar el interés por la ciencia. Estas jornadas vienen bien porque permiten a los estudiantes conocer lo que es un científico, saber lo que hace. El que ha comenzado hoy es el cuarto turno de la primera edición de los campus científicos de verano que se celebran en la Universidad Regional.